El líder opositor Alexia Navalny puede pasarse otros 10 años preso por extremista. El líder disidente lleva en la cárcel desde el pasado mes de febrero y podría sumar una década más de prisión después de que el Comité de Investigación de Rusia haya abierto un nuevo caso penal contra él y contra ocho de sus aliados más cercanos, la mayoría de los cuales, por cierto, ya han huido del país. El líder disidente, junto con el exjefe de su oficina y con el exdirector de su fundación anticorrupción, la famosa FBK, están acusados de crear y liderar una plataforma que está prohibida en Rusia desde el pasado mes de junio. Navalny, que fue encarcelado en febrero con una pena de dos años y medio por delante, podría afrontar hasta 10 años de cárcel extra por dirigir esta red considerada extremista que creó en el año 2014. Las autoridades rusas le acusan de intentar cambiar los cimientos del orden constitucional del país y de socavar también la seguridad pública y la integridad estatal de la Federación de Rusia, creando una comunidad considerada extremista y liderándola junto a sus compañeros.